La jornada la verdad que nos acompañó el tiempo, un día espectacular y bueno, con un auspiciante de lujo Banco Galicia y la verdad que agradecerle a Bárbara el trámite que pudo realizar para conseguir este auspicio y por supuesto todos los premios y a la gente que participó, incluso que vino de El Trébol, San Jorge, Cañada Rosquín, para nosotros fue algo muy bueno, que hacía tiempo no se veía una cancha tan completa como la de esta tarde y esta mañana. Sí, un gran número de participantes, superamos los 40 participantes, que como te decía, para nosotros fue algo muy lindo porque hacía tiempo que no lo lograbamos. En este caso, un torneo doble porque sirvió también para el puntuable y que bueno, una fecha más que pudimos cumplir también y agasajando a Banco Galicia, que tuvo la gracia de poder estar con nosotros hoy. Como decíamos también la última vez, bueno, contar con el apoyo de estas instituciones. Fue un logro muy grande de Banco Galicia que nos haya apoyado y que bueno, esperando que en otra oportunidad pueda acercarse también. Sí, sí, la verdad estuvimos desde temprano, como decía, el día acompañó divino, gracias por el recibimiento. Y bueno, desde el Banco, la verdad que acompañar a las instituciones nos enorgullece como tal. Bueno, y con una gran cantidad de premios, los trofeos también. Bueno, aportamos mochilas, vasos y demás, pero creo que lo más importante es el valor del deporte y poder estar presentes, más allá de los trofeos y los premios, poder estar presentes nosotros como institución.